El segundo grupo de referencia del Estudio de Salud Cerebral Barcelona Brain Health Initiative se reunió ayer en el Institut Gutmann. Un total de 20 voluntarios formaron parte de este grupo, que se reunió con todo el equipo del proyecto. El director científico, Álvaro Pascual Leone, explicó que la fase 2 del estudio empezará esta semana con los primeros voluntarios, que se harán las pruebas presenciales en el Institut Gutmann. Después fue el turno de los voluntarios, que dieron su opinión sobre qué les gusta y qué mejorarían del estudio. Sus aportaciones fueron, como siempre, muy valuosas para el equipo. Los participantes señalaron que les gustaría recibir más indicaciones para mejorar los siete pilares identificados como protectores de la salud cerebral en base a sus resultados individuales. La próxima reunión con voluntarios del proyecto será el 9 de octubre en CosmoCasha, cuando se celebre el segundo encuentro de voluntarios Barcelona Brain Health Initiative.